Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsburg Yerba. Hoy es otro día de recomendación de app y la aplicación que les traigo es una aplicación que nos va a permitir mover nuestro dispositivo a través de gestos. No les cuento más y comencemos con este video. Pues bien, la aplicación se encuentra al centro de su pantalla, se llama Special Touch. Es una aplicación gratuita que podemos encontrar en la Play Store. Vamos a iniciarla y nos va a pedir que demos u otorguemos algunos permisos para que pueda tener cierto control por nuestro teléfono. Una vez que los hemos otorgado, vamos a darle aquí en Próximo y aquí nos va a dar un breve tutorial. Vamos a darle que estamos listos, que nos dice que apretemos el puño mirando a la pantalla, levantamos el dedo índice vertical y vamos a ver que aparece una mano verde en la parte inferior. Ok, nuevamente apretamos puño, levantamos dedo índice y nos dice que desdóblalo y dóblalo de nuevo. Aquí es básicamente entrenar un poco a la aplicación para que visualice cómo somos y cómo hacemos los gestos. Ahora con dos dedos y hacemos el mismo gesto de bajar y subir. Y bueno, ahora lo interesante es que podemos utilizar estos gestos con otras aplicaciones. Ustedes si quieren tener como más gestos, pueden pagar por la versión, pero no es algo que nos interese. Entonces, aquí podemos ver las aplicaciones que son compatibles con esta aplicación. Vamos a ir a TikTok. Por cierto, si no me siguen, búsquenme como Skinners. Ahí estamos viendo que está haciendo el cambio. Quiero que vean mis manos. Ustedes están viendo la pantalla del otro lado. Y ahí actualizó, sin que tocara la pantalla siquiera. Está actualizando otra vez. Como ven, funciona bastante bien. Ahí estamos haciendo. Está genial. La verdad es que me gusta mucho esta aplicación. Y esto lo puedo utilizar si no quieren tocar su pantalla. No está viéndose mi cara. Solamente está visualizando el gesto. Está. Estamos viéndolo. Quiero que ustedes lo vean. Cómo se está subiendo. Y que me parece que es una aplicación bastante buena, muy sencilla. Y que funciona perfectamente para este tipo de redes sociales en los que vamos haciendo desliz dentro de ella. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. En la descripción les voy a dejar el enlace de descarga por si quieren utilizarla. No tengan ningún problema. Y sin más, cualquier duda, comentario o sugerencia. Ya saben, en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye.